Hola República Dominicana, hola hola Moca, hola Cibao, Santiago, La Vega, Santo Domingo, Puerto Plata, Tenares, Salcedo, San Francisco de Macorí, La Romana, el país completo, esto es Ponsolite, otra entrega más, gracias a nuestros patrocinadores, a Ray Storp, el Apple del Cibao, Joan Soberano, el Sobralón, arriba se goza más, a Oli Clotti, Oli Clotti, Wainel Lizardo, supiste, supiste Wainel Lizardo, pero también a Joel Oro, Joel Oro tiene una gran rifa para todo el Cibao y República Dominicana completa, pero DJ Panda va a dar un poquito más los detalles de lo que se trata de esta rifa, es una grasa papi, que es lo que es. Que es la que hay, que es la que hay mi gente, esta es otra entrega de Ponsolite, la gente fuerte de Duomedio, y cuestiono lo de Joel Oro, tengamos una sorpresita, para los clientes VIP y lo que todavía no ha ido a la joyería, estamos rifando una prenda valorada en 150 mil pesos. ¿Cómo, cómo? Repito otra vez. Una prenda en 150 mil pesos. Pero yo, él está loco, él está loco. Se alocó el hombre, él me llamó, yo le dije, papi, ¿tú estás seguro? Dice, dale para allá, panda, rompe todo. Ahí. Solamente los boletos a 500 pesitos. Regalado. 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 Atención, atención, atención. Una cadena, 150 mil pesos valorada. Un ticket, 500 pesos. No, esto es increíble. Papi, eso con 500 pesos tú puedes hacer esa vuelta. Ya, nos fuimos ahí. Entonces, oye, ¿qué es lo que hay? Hoy andamos con Kenba 30, un chamaquito de los barrios bajos, de los barrios picantes de aquí de Moca, picante, picante. Que tiene la salsa. Ya tú sabes. Que hay lírica. O sea, yo estuve viendo ahí, yo estuve viendo ahí unos cuantos versos que tú tienes ahí, que son picantes, papi. Vamos a romperlo, oíte. Porque hay una tiradera fuerte de San Vito. O sea, los agentes de San Vito tienen miedo. El bloque, el bloque de la José María Rodríguez también tienen miedo. Y la zona restringida, que ahora da onda esa zona para allá. Están todos en guerra. Están todos en guerra. Venga acá, entonces, ¿tú no tienes enemigo o nada? ¿Tú no tienes enemigo? No, yo no, ¿por qué? No, digo yo. Yo estoy picante. O sea, enemigo en la música. No, no. Enemigos musicales. ¿Tú te llevas bien con todos los muchachos? Yo no le tiro a nadie. ¿Nada? ¿De dónde tú vienes, Kemba? Villabaltoa. Villabaltoa. Kemba no le está tirando a nadie, pero yo específicamente le dedico estos temas, estos versos. ¿Tú sabes quién? A la gente de San Vito. Vamos a hacerlo en radio entonces. Y a la zona restringida. Vamos a hacerlo así, entonces. Ya, así que yo estoy. Rompe todo, Kemba. Kemba. En Boss Life Duo Medio. Los menores tienen su vaca, no te hagas cualquiera, te desbaratas. Los gantes están en su bloque, joseando los de las asas. Si le trae haraca, no le gusta, porque no ha... Lo que están en Molly, en la avenida, haciendo sus tranzas. Esto es un gelvedero, mis panas, que son quileros, que andan en todos lados, dándole locura al pelo. Los vecinos no pueden dormir. Hay muchos piperos que si prenden ese leño, empantan. Hay varios... Mi pana, esto es lo que se vive, no es cotorra. Si frena, cambia y tú aquí se te quita la gorra. La muchacha con sus viejos y los viejos. Ahora digo que le roba su ma y la tienen zozobra. Ah, ah, me gustó, me gustó como empezaste. Me gustó como empezaste. Ahora ponte los lentes, 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 que te veo bacano ahí. Unos lentes fuera de fuera, fuera de serie. Ahora sí, llegó el Canva Trenza. Dale, papi. This, this, this. Rompe todo, Canva. Estamos metidos en la jungla, prendiendo más como estoy. La nota que yo tengo no la bajo un profesor. Yo te dije que era J, pero tú viniste hoy. Pídeme lo que tú quieras, que si tengo, te lo doy. Si no, tengo en la tabi, eso se josea. Le tiro a Wellington, que está dispuesto a lo que. Bájale dos a tu película, pa' que tú no te la creas. Tú ves pana que fundien y los mandan pocares crea. Palomo de la calle, nunca estoy quitos. Pa' allá trae un punto que venden saco de. En la balanza de perro. En el baqueo el vico. De barato. Che, che, che. En la balanza de Guelguino, en el punto Mendo Perico. Así que dice la vaina, la vuelta. Dale con todo, rómpelo. Rómpelo. Vamos pa' que rompa con este entonces. Oye, aquí no hay censura. Tú suelte y explota todo el mundazo. Pa' que rompa con este entonces. Venga, casi bajo. Atiende, post live, dúo medio. Dis, dis. Ahí. Ah, ah. Dis, dis. Mmm, mmm. Yo tengo los míos. Prendo a cualquiera cuando yo quiera. Lo que pasa es que estoy manso. No quiero hacer una loquera. Eso era antes que yo andaba en motores. Atrás de cartera. Mi mamá a los nueve años me regaló una chilena. Kainal. En estos tiempos nadie puede hablar. Te frenan a tu casa con D-Cream y el fiscal. Y el que no ha vivido la calle. Esto no lo va a cantar. Todos raperos no dan nota si se quieren comparar. Sigo metido en los bloques. Metiendo sacos de para. Te saco una gloss y se te pega en la cara. Te voy a singar como el ápiz sin guala para. Y no me meto pa' su bloque porque ustedes no dan para. ¡Pay! Escuchate eso. No te metes al bloque en la zona restringida porque aquí hay para. Atención, San Vito. Ya me dio pa' esa gente a mí. Me dio pa' esa gente a mí. ¿Y qué es lo que tú tienes dembow? Tú tienes dembow. Dale, dale, rompe. Ay, cojucho. Vamos a hacerlo dembow entonces. ¡Ay, qué rico! Flow 4-2, dale. Ah, this, this, this. Ah, ah. Nadie se pasa conmigo. Dime sin problema, te lo digo. Baquéame los perros, te dije que son de kilos. Mira ese peine 30 que sale por el abrigo. Yo no corro con nadie, yo sé cuáles son mis amigos. Un gante que yo soy, mírame bien. No me hago un paquete que te la pongo en la 100. Enganchado, yo tengo lo mío sin tener reten. Mando parles panitas y te hallan en un contento. Dime, sicario, ¿qué eres fuerza conmigo? Si en la punta y en el viejo corren conmigo. No se anden pa' que te ni en palomería. En menos que tus piensas te venden a la policía. Niño, el calentón no es pa' todo el mundo. Si roncate por la vida, se convierte en un difunto. No se puede andar ya el pelo ni cuando se está du... Lo contrario, en este tiempo, pues los cines van cayendo. Nalo, bro, duro. Barrio, barrio. El barrio tuyo, ¿cuál es, papi? ¿Cuál es tuyo? Villavaltola. Villavaltola. ¿En Villavaltola hay como tú así, con el flow tuyo? Claro, claro. Chichi Plas, el único, y yo, Mavyn Cherry. ¿Y quién fue ese? ¿Cómo se llama el clujito ahorita ahí? Baby Plas. Wellington. ¿Quién es Wellington? No, eso fue un pana mío que mataron en el barrio allá. En Puerto Rico. ¿Y tú le rendiste un homenaje a él? Sí. ¿Era puro, puro tuyo? Adiós, desde cero. R.I.P. Wellington, ¿ahí? R.I.P. Wellington, yo madre, que Dios lo tenga en gloria para siempre. Amén. Eran guerreros de la calle, los chamaquitos. Sí, sabe. Vamos a romperlo entonces otra vez, ¿con qué vamos? Dale, lo que tú quieras. Pa' finalizarlo entonces, y dale ahí, panda. Vamos a hacerlo en route otra vez entonces, porque yo sé que él es picante. Dale. ¿Rompe el toro? Sí. Dale, Kemba. Kemba Trenza, es Buzz Light, Dúo Medio. Ah. Ahí. Cuando estaba bobo, ¿dónde tú estabas? Yo sin dinero, me agarran con la pistola y con cuatro peines llenos. Ahora tú te embajas y quieres pedir el Evo. Yo no soy un bariguayo, yo sé a cuál es gente brego. Cuando no tenía na, ninguno me ayudaron. Crecí en la delincuencia, hay par de espanas que mataron. Pili amigo aconsejando que a mí que me quitara. Maquinaba saco de costa, pero eran cosas. En verdad Dios me quitó, pero frené por la plancha. Donde solo hay gente faiza y gante con su arrogancia. Ahora estamos ligados y cambiamos de fragancia. El demagoco y doble cara lo quiero a distancia. Señores, estuve con ustedes, estuve con ustedes. Hay un chamaquito de barrio talentoso que tiene mucha proyección. ¿Quién va a trenza? Nos vemos en otra entrega más de Buzz Light. Suscríbete, dale a la campanita, actualízate y comenta. Dale like, pum, pa' que todo te llegue a ti. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete, dale a la campanita!